Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Edith y esto es Delicias de Casa. Hoy tenemos una nueva receta que le gusta bastante a los niños, se trata del tallarín verde con milanesa, veamos el video. Para esta preparación necesitamos espinaca, albahaca, cebolla y ajo, queso fresco, leche, sal, pimienta y nueces. Antes de preparar la salsa verde dejamos cociendo nuestros fideos, agregamos un chorro de aceite para que no se peguen. Para la milanesa sazonamos nuestros filetes con pimienta y sal, luego batimos el huevo y pasamos el filete sazonado. Luego por el pan molido, repetimos nuevamente el mismo procedimiento y queden bien apanados, listo para freír. Ahora vamos a blanquear nuestras verduras, echamos un poco de aceite, luego la espinaca y albahaca, de esta manera. Empezare a licuar la salsa verde con nueces, queso y leche, hasta que quede cremoso. Ya está listos los fideos, aparte voy a dorar un poco de aceite, el ajo molido y la cebolla picada. O un poco de pimienta y comino. Agregamos la salsa licuada y que termine de cocer por 8 minutos. Finalmente, agregamos fideo cocido y lo dejare por 3 minutos para que tome color y sabor. Ya no agregue sal porque el queso tenia suficiente. Ahora voy a freir la milanesa. Ahora voy a servir los fideos verdes, con queso rallado y nuestra milanesa. Así nos quedó el almuerzo bien delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!